. Una investigación internacional liderada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, resuelve dos de los misterios que envuelven a Titán, la mayor luna de Saturno. La misión Casimi de la NASA, la Agencia Espacial Europea, detectó el pasado marzo una misteriosa luminescencia no conocida anteriormente. La neblina, conocida desde hace más de 30 años y que envuelve la superficie del astro, procede del misterioso gas presente en las altas capas de su atmósfera. Dicha neblina es producida por hidrocarburos aromáticos policíclicos. Estos compuestos están presentes entre al menos los 900 y los 1.250 kilómetros sobre la superficie de Titán. Mediante un modelo de redistribución de energía, los investigadores han sido capaces de calcular que la atmósfera de la luna de Saturno posee de 20.000 a 30.000 de estos hidrocarburos por centímetro cúbico. Para los investigadores del CSIC, esta cifra resulta sorprendentemente alta y aporta una evidencia clave de la composición y la procedencia de la neblina de Titán. El trabajo se ha publicado en The Astrophysical Journal. Según el grupo de expertos reunidos en Ávila, un exceso de higiene junto a otros factores ambientales podrían explicar el aumento de casos de alergia por año, especialmente en niños. Los científicos, participantes del Congreso de la Sociedad Española de Inmunología Clínica, Alergia y Asma Pediátrica, SEICAP, afirman algo que los inmunólogos ya señalaban desde hace años. Una mayor preocupación por la higiene, con menor presencia de patógenos potenciales, excesiva esterilización, incremento de las vacunas frente a enfermedades infecciosas, la creciente contaminación y otros factores alimenticios podrían incidir en la modulación del sistema inmune. Dicha modulación podría conducir hacia el aumento de anticuerpos del tipo IgE y el inicio de una exagerada respuesta frente a antígenos normalmente inocuos, denominada hipersensibilidad o alergia. Estas conclusiones se ven avaladas por los resultados experimentales publicados en la revista Immunity sobre la modulación de las denominadas respuestas Th1 y Th2, claves en el control de la respuesta inmune. Investigadores españoles participan en el proyecto europeo Human Brain para obtener una mayor comprensión del cerebro humano y su funcionamiento. Los laboratorios participantes en el proyecto, instalados en el Centro de Tecnología Biomédica de la Universidad Politécnica de Madrid e integrados en el programa de actividades de IMASD Neurotec-CM, desarrollan tecnologías y herramientas para el estudio, integración, análisis y diagnóstico precoz de patologías neurodegenerativas, con un énfasis especial en la enfermedad de Alzheimer. El proyecto ha sido seleccionado por la Comisión Europea como uno de los más emblemáticos de tecnologías emergentes y persigue, como objetivo final, emular el funcionamiento del cerebro mediante una infraestructura revolucionaria basada en tecnologías de la información y comunicación. Se pretende reunir todo el conocimiento existente sobre el cerebro para reconstruirlo pieza a pieza. Una vez haya sido establecida esta infraestructura, será posible la comprensión de su funcionamiento y la simulación de patologías tales como el Alzheimer o Parkinson. Finalmente, se podrán diseñar nuevos tratamientos para estas y otras patologías neurodegenerativas. Para Madrid Más Red y UNED Televisión, José Antonio López Guerrero. Más Red y UNED Televisión Gracias.